bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a mezclar lo que es la electricidad aplicando a CCTV cuál es su simbología y sus usos ahorita estoy un poco agripado pero lo voy a hacer de todas formas el vídeo el objetivo general nosotros muchas veces lo que nos ocurre es que llegamos y esté en construcción esta es construcción la casa el departamento etcétera y el electricista nos entrega un plano y me dice ingeniero por dónde va a pasar su tubería y nosotros nos encontramos con la sorpresa que no sabemos interpretar los símbolos eso se centra está este este vídeo y también cómo afecta si yo instalo mal el CCTV vamos a hablar de algunos términos entonces el objetivo general identificar los símbolos electrónicos en un plano y cómo solucionar los problemas eléctricos en CCTV el objetivo general vamos a ver si nosotros nos entrega un plano cómo podemos identificar la tubería cuántos cables puede pasar por la tubería en ese caso queremos nosotros colocar cable empotrado y queremos pasar 2 3 4 cables UTP cuántos pasarían que es una caja de centro de recarga iluminación lo más elemental interruptor caja de registro medidor eléctrico puesta tierra ahí vamos a ver qué qué es lo que yo haría o qué es lo que se hace si la idea de la puesta a tierra consiste en que todo lo que son las fallas eléctricas internas se descarguen a través la barra de cobre pero siempre y cuando la barra de cobre se encuentre en un lugar húmedo si no estás en un lugar húmedo tienes que hacer unas mezclas de algunos materiales eso también los guardar lo que es la toma corriente uno simplemente piensa que todos los tomacorrientes son iguales y no es así tienes residenciales industriales húmedos normalmente por ejemplo que ponemos una cámara en el exterior y sabemos que le va a caer agua tenemos hospitalarios tensión regulada esto muchos mucho soluciona de lo que son los telecomunicaciones lo que son radio enlace o pones una cámara en un poste lo que es tierra aislada con supresor de pico con todo lo que son toma corriente les comparto mi número de mi whatsapp si tienes alguna consulta o duda y este me alcance te puedo colaborar nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a la venta e instalación asesoría de todo lo relacionado a cámaras de seguridad les comparto el teléfono fijo y otro teléfono celular nos entregan el plano y uno no tiene ni idea qué significa esos símbolos verdad y uno dice y ahora qué voy a hacer bueno vamos a ir analizando lo más elementales y viendo los errores que puedo cometer en sctv el primero es la tubería nosotros sabemos que podemos tener tubo de pvc que es el plástico y tenemos de algunas pulgadas y tenemos el tubo metálico el tubo metálico normalmente lo utilizan cuando son empresas de alta combustión por ejemplo en las bodegas donde tienen muchos cartones materiales que se puede fácilmente encender y normalmente los bomberos le exigen a ellos que te a tubos metálicos no pvc entonces se representa simplemente con una línea eso significa una tubería entonces con respecto al gráfico tenemos esto viene a ser es el tubo el tubo el tubo de pvc y tiene unas líneas las líneas te van a indicar cuántos cables están pasando en pocas palabras entonces tenemos tubería de un cable dos cables tres cables tenemos te si te ponen te ese cable va a tierra si tiene n va neutro es poco más específico un poco más detallado que es lo que va a simbolizar tenemos 33 cables pasan tres cables van a un montón de cables etcétera entonces ya sabemos interpretar el diámetro de la tubería ya sea metálica o pvc podemos encontrar la de media de tres cuartos y de una pulgada esto es el ancho de un cable sólido que es muy parecido al diámetro de un cable de red entonces si queremos pasar por ejemplo en media pulgada podemos pasar hasta cuatro cables utp o cuatro cables eléctricos de tres cuartos seis y de diez uno normalmente nosotros trabajamos en lo que son cctv de con media o tres cuartos entonces podemos pasar cuatro o seis si son esa cantidad de cables si tenemos un cable más grueso por ejemplo que tengamos un cable con chaqueta más grueso que sea para exterior es un stp nosotros podemos pasar menos pero sabemos que entre 34 cables pasan bien sin ningún problema en el de media y sabemos que 56 el de tres cuartos tenemos aquí y ya podemos identificar fácilmente dónde son las tuberías y cómo va el centro de caja del centro de carga esto es un tema muy importante porque si es posible tú en tus cctv puedes alimentar a tu grabador a todas tus cámaras sacando un breaker un breaker de aquí directo en el transcurso de las láminas les digo por qué porque van a limitar todos van a eliminar lo que viene a ser las conexiones tipo parásito las corrientes parásitos pueden poner tierra instalación de tierra una mano más fácil esta es la simbología del centro de carga entonces en mi gráfico yo ya veo que aquí me dice que es mi caja de break como le llamamos normalmente o el centro de carga entonces allá yo voy a poner las cámaras por este lado e entonces yo ya puedo identificar la persona en vez de dónde están los breques han dicho nada ya el centro de carga está aquí lo que son los breques aquí ya sabemos que son los tubos que van entonces la iluminación se lo representa con este símbolo entonces todo donde yo vea aquí son focos 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 iluminación que le van a colocar entonces ya sabemos lo que estuve o tuvo el centro de carga donde están los breques principales tenemos aquí los focos y el interruptor que se lo va a representar así entonces el interruptor puede ser como ustedes saben simple que se le llama ese o ese 1 doble taco doble o taco triple entonces en esta oportunidad yo sé que aquí va un interruptor un interruptor un interruptor doble va simple interruptor de tipo de escalera se lo desprende aquí nosotros hacemos un vídeo sobre cómo aplicando sctv caja de registro son aquellas que van en el tumbado y es donde tú vas a distribuir entre un cable por ejemplo aquí hoy y salen algunos puede ser una como unas tensiones la verdad y se lo va a representar de este símbolo el timbre se lo representa de este símbolo y tenemos el medidor eléctrico que se carga de este símbolo puesta a tierra la puesta a tierra es un factor muy determinante cuando tenemos cámaras y vemos que tenemos problemas en la visión eso mucho me escriben en el whatsapp qué significa que puedes tener corrientes parásitos puede faltar del amperaje o no tiene un problema eléctrico en la casa y eso se ve reflejado en todo lo que son equipos electrónicos en este caso con tu grabador la puesta en tierra normalmente utiliza un cable número de 8 en una varilla de cobre que tiene de diferentes tamaños o longitudes de 1 20 1 52 metros de largo y de diferentes dimensiones mediante más ancho mente más largo es mejor depende también de la distancia bien entonces por ejemplo la idea es que tú claves la barra de cobre y que llegues al agua que tenga sea húmedo para que se descargue de una forma correcta todas las fallas o las impurezas eléctricas que existan en el lo que en la casa en el local pero qué sucede si tienes un lugar árido donde tú haces el hueco y no ves y no ves entonces tendrías que hacer un hueco más grande citó más grande citó y comenzar lo a rellenar coloca la barra y pones 10 centímetros de carbón la parte inferior 10 centímetros de sal en grano 10 centímetros de arena 10 centímetros de ripio y así sucesivamente y el último llamemos los últimos 20 centímetros lo llenas con lo que sacaste de la tierra fácil que es el toma corriente el toma corriente te va a ayudar mucho sobre todo en lo que es la parte de telecomunicaciones cuando tú haces un radioenlace y tienes problemas en el transmitir o se te cae la señal a cada rato porque porque puedes tener lo que son las corrientes parásitos o puedes tener algún tipo de imperfecto en esa área del toma corriente que te da problemas así me hace me ha pasado a mí que inclusive yo voy toque y te coge la corriente coge la corriente el cable entonces qué es lo que uno hace le pone un aislante le pone una madera le pone pero puedes mejorarlo eso y seleccionando de forma correcta el toma corriente este es el símbolo del tomacorriente tienes tromacorrientes residenciales tienes de línea neutro y tierra que normalmente se utilizan 15 amperios eso es lo que normalmente nosotros utilizamos y puedes colocar deseos o sitios dispositivos ya colocas una extensión una regleta que te va a soportar hasta siete dispositivos tienes el industrial la diferencia es que tiene esta pequeña mueca es de 20 amperios y tienes una descripción más es de toma corriente de uso general y toma corriente de uso específico lugares húmedos vas a poner en la parte exterior una cámara y tú sabes que con la lluvia le va a comenzar a caer agua al toma corriente o es de mucha importancia que no le caiga agua eso se llama proteína y toma corriente con protección gfc y tiene dos funciones principalmente la fuga y cortocircuito cuando hay una fuga significa que la cantidad de amperaje que ingresa debe ser la misma cantidad de amperaje que salga esto puede por ejemplo ponerle en un restaurante que vas a poner unas cámaras o en general en una vivienda como cultura general y si es inferior al amperaje el que sale al que ingresa el automáticamente se desactiva tienes dos botones tienes reset que para habilitarlo que es para deshabilitarlo va de 15 amperios y tiene un foco rojo cuando está encendido significa que está fluyendo la corriente cuando está en desactivado no está funcionando la corriente y está parpadeando significa que está falloso falloso el hospitalario es la calidad del material es muy parecido pero esto es de gama alta se puede decir porque porque cuando uno compra los 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 tomacorrientes económicos tienes el problema que no se enchufan bien verdad se aflojan entonces este es de alta calidad la atención regulada este me llamó la atención porque este se puede utilizar para los equipos de telecomunicaciones que quiero decir que ves este cuadrito este cuadrito significa que él utiliza dos varillas de cobre utiliza la varilla de cobre la normal que viene de la casa del negocio de la empresa y por cada uno de esos tomas corrientes le colocas otra varilla de cobre para que para eliminar las corrientes parásitos que son las corrientes parásitos son todas aquellas corrientes que ingresan en este caso al cable de red al cable eléctrico no deseadas prenden un motor el motor hace una vibración esa vibración ingresa al cable y eso es lo que tú ves las rayas en la pantalla tú ves distorsionado ves malas imágenes no ves bien los colores porque porque está entrando llamémosle basura eso le llaman parásitos podemos encontrar los de 15 amperios utilicen breaker de 15 como cultura general y tenemos uno todavía que superior este no solamente es toma tierra si también corta picos por ejemplo tú pones una antena con una cámara en un poste tú sabes que lo vas a colocar directamente de la fluorescente no era del foco entonces ahí sería muy bueno utilizar este porque esta parte que te va a hacer es un supresor de pico también te va a eliminar lo que son las corrientes parásitos con eso te puede servir mucho para lo que es la parte de telecomunicaciones ves el símbolo del cuadradito significa que es otra varilla de cobre va a necesitar independiente solamente para él y tienes lo que viene a ser supresor de pico y reforzando para concluir inclusive hay unas que vienen con hasta con alarma con alarma suena cuando la toma corriente no está protegido les comparto mis dos sitios web ustedes saben que ahí también hay más información hay firmware hay software de high vision de agua uniview etcétera de diferentes fabricantes espero que les haya gustado saludos desde guayaquil ecuador